Bienvenidos, en este video te contaré todas las noticias más importantes del mundo de la animación que sucedieron esta semana, con revelaciones de nuevos trailers, fechas de estreno, polémicas y mucho más. Aquí en... Mikli. Como noticia de último momento, les cuento que de forma sorpresiva la popular serie animada independiente de origen ruso Metal Family acaba de estrenar el episodio número 4 de su segunda temporada, el cual tiene como protagonista al bueno de Heavy, y ya la pueden ir a ver de forma gratuita en el canal de YouTube Metal Family, así que vayan a verla. Pero antes de ver el video, aunque algo que no fue sorpresa esta semana, fue el estreno del trailer oficial de la segunda temporada de la serie animada de Disney Channel The Ghosts and Molly McGee, el cual se suponía debía darnos la sorpresa de la introducción de nuevos personajes, la familia Chen, la cual es una familia de cazafantasmas, y serán los nuevos vecinos de Molly y su familia. Y hubieran sido una buena sorpresa si no fuera porque a principios de este año alguien filtró sus diseños, pues arruinó la sorpresa. Pero, 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 aún así en el trailer vemos muchas revelaciones como que Molly tendrá un crush con el hijo mayor, Ollie Chen, y que tendremos un episodio especial dedicado al primer periodo de Molly. Sin dejar de hablar de trailers de series animadas importantes, este pasado miércoles tuvimos el estreno del trailer oficial del tan esperado episodio final de The All House, Watching and Dreaming, el cual tiene previsto su estreno para este 8 de abril por Disney Channel. Y en el trailer finalmente vemos un poco de lo que nos espera en este especial de 55 minutos y el final definitivo de toda la serie, pues vemos a Luz y sus amigos siendo usados por el coleccionista para jugar al Pac-Man, literalmente, además del hermoso encuentro entre Edda, King y Luz. Pero no todo es diversión ni reencuentros, pues también vemos que el personaje de Rain podría ser víctima del malvado Velos, y si quieres saber más curiosidades del trailer puedes ver su video completo en el canal, link en la descripción. Hablando ahora de polémicas, una que surgió recientemente fue la protagonizada por el canal de televisión Cartoon Never, pues empezó a circular un video donde supuestamente vemos que el canal Cartoon Never en el país de Arabia Saudita, habría sufrido de un hackeo para emitir un video parodia y luego el video original del meme del moreno culón, algo que muchos señalaron como un fake news, pero otros sí que creen que alguien se atrevió a hackear a Cartoon Never, aunque saber si pasó o no, sigue siendo un misterio. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Por otro lado, la película animada Nimona recientemente reveló que se estrenará en algún punto del mes de junio, noticia que se habría dado a conocer por el portal de noticias Animation Magazine, la cual es bastante importante pues esta película promete ser una de las mejores de 2023, sin vez que la mejor, ya que además de contarnos una historia de acción y comedia de una chica dragón, que es criada por un brujo y un caballero, también es la última película en ser producida por el estudio de animación Blue Sky Studios antes de ser cerrado por Disney, y gracias a que Netflix compró la película para terminarla, este próximo mes de junio podremos ver la última muestra de magia que nos dejó Blue Sky Studios. Algo interesante que pasó esta semana, pero que pasó muy desapercibido, fue el estreno del corto animado On 4th City, o Ciudad Injusta por su traducción, la cual es un corto animado producido por la comunidad de Dublín Simon, usando tecnología artificial para dibujar cada una de las escenas, y en ella nos cuentan la vida de uno de los humbles o vagabundos que viven en Dublín, y las duras situaciones que deben afrontar. Este corto animado, además de ser conciencia sobre la vida de un vagabundo, también nos demuestra que la inteligencia artificial Mask, además de ser usada para quitarle trabajo a los animadores, también puede ser usada por personas comunes y corrientes para contar sus propias historias, con bajo presupuesto, ya que después de todo hacer animación o producir un corto animado, es muy costoso. Y la inteligencia artificial podría ser la alternativa para todos los que quieren hacer su propio corto animado, series animadas o solamente quieren contar una historia y no tienen mucho dinero. Así que parece que después de todo, la inteligencia artificial, pues no es tan mala. Y hasta aquí las noticias más importantes de la animación que sucedieron esta semana. Recuerda que si quieres ver más detalles, tienes el enlace al video individual de cada noticia en la descripción. Y si el video te gustó, dale a me gusta y comparte, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... MIGLI